Esco, esco Talú Más as Mira Ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está esto? ¡Oh! El agua abierta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Ya, 40 metros. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah, eso es bueno! ¡Hatis jure! ¡Hatis jure! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Gracias por ver! 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 Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Cámara, 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 Cám ¡Suscríbete al canal! 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 Y me está. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.